Durante el juego, en algunos momentos críticos, suelo ponerme muy tenso. Estuvimos hablando de que la responsabilidad es ilimitada. Si soy consciente, quizás pueda evitar la tensión. Pero, si no lo soy, a veces se activa y se desactiva. Pero, si no soy consciente, si me pongo tenso, ¿hay alguna forma de salir de ello de inmediato? Hmm, mira, ¿qué es la tensión? Entendamos esto. Puedes llamarlo tensión, puedes llamarlo estrés, puedes llamarlo depresión, puedes llamarlo depresión maníaca, puedes llamarlo miseria o puedes llamarlo locura. Tensión o estrés, en realidad, significan una cantidad limitada de locura. Son una pequeña variación, digo, una pequeña muestra de la locura que estás teniendo, ¿no? En esencia, tus pensamientos te bombardean a un ritmo que no puedes manejar. Supón que piensas, estoy representando a la India. Demasiada tensión, las expectativas de 1.400 millones de personas en tu cabeza te matarán, ¿de acuerdo? La expectativa de tus padres te matará. No te preocupes por todas esas cosas, tú solo tienes que hacer bien esta única jugada, ¿verdad? La tensión te llega por, voy ganando, voy perdiendo. ¿Ganaré el trofeo? No lo ganaré. ¿Lograré esto? ¿Qué me sucederá cuando vuelva? Con todo esto, serás menos de lo que eres. Este es el único crimen que puedes cometer cuando estás jugando una partida. Ser menos de lo que eres. Si alguien es mejor que nosotros, ganará. ¿Qué hacer? ¿Hola? Está todo bien. Alguien es mejor que nosotros, entonces ganará. ¿Qué podemos hacer al respecto? Pero si somos menos de lo que somos, eso es un crimen. Si no cometes ese crimen, lo demás está bien. Sé que es toda una tendencia en el mundo. Como el tal Pragnananda quiere ganar todas las partidas de ajedrez del mundo, no hagas eso. No intentes ganar todas las partidas del mundo. Debes hacer bien esta sola jugada, eso es todo. ¿Hola? ¿Cómo ganas todas las partidas del mundo? Solo en tus sueños puedes hacer eso. ¿Hola? En realidad, puedes hacer una sola jugada inteligente. ¿No es así? Ni siquiera permiten dos a la vez, ¿verdad? Solo una. Entonces, tienes que hacer una sola jugada inteligente. No tienes que hacer la siguiente ni la siguiente. Bueno, tratas de prever qué hará el otro. ¿De acuerdo? Hasta cierto punto, puedes prever lo que hará el otro, pero aún así no lo sabes. Aún así no lo sabes. Tal vez esperas que el otro haga una jugada muy inteligente. Tal vez haga una mala jugada. Pero si estás pensando que el otro es muy inteligente y que tú tienes que ser más inteligente que él, te perderás la mala jugada. Y ese será el error más grande. ¿No es así? Entonces, lo que necesitas para esto es ser consciente. Ser consciente significa... Mira, esta es la naturaleza de la mente. ¿Por qué las mentes de las personas se escapan más allá de ellos? Es similar a por qué alguien corre al baño cada cinco minutos porque comió algo malo. ¿Sí o no? Así que, si comiste algo malo, una forma de pararlo es tomar una tableta. Hacer esto, hacer aquello y pararlo. Esa es una forma, si se trata de una emergencia. Pero lo más importante es dejar de comer esa mala comida que te altera. Lo mismo ocurre con tu mente. La mala comida que puedes comer es que te identifiques con algo que no eres. Me refiero a, lo abordamos en Ingeniería Interior, el cuerpo, la mente, todo lo que acumulamos. ¿No es así? Que seas un jugador de ajedrez. Eso lo acumulaste durante un periodo de tiempo. ¿Naciste siendo un jugador de ajedrez? No. Entonces, solo siéntate aquí como una vida y mírala de la mejor manera posible. Y lo que desciframos, lo desciframos. Lo que no, no, no es así. Pero nuestra capacidad para descifrar algo se reduce enormemente cuando tenemos un nivel innecesario de proceso de pensamiento. Entonces, tú maneja una sola jugada a la vez. Cuando practiques, practica todas las jugadas, las que sean. Pero cuando juegues un solo movimiento, esta jugada, hazla bien. Y espera a ver qué hace la otra persona. Eso es todo, ¿no? Y cuando la otra persona mueva, no llegues a la conclusión de que este es un gran jugador. Ni siquiera le mires a la cara. Este es un gran jugador, este es un idiota, este es esto, este es aquello. No hagas todo esto. Solo mira en dónde pone la pieza. Eso es todo lo que importa. ¿No es así? Lo que digo es que tu presencia mental para la partida es más importante que cualquier plan que hayas elaborado. Todos estos planes y cosas son para flexibilizar tu mente, para que estés familiarizado con todo. Para que te familiarices con todas las cosas que pueden ocurrir en el tablero antes de ir ahí, de cuántas millones de maneras pueden hacerlo. Tratas de descubrir antes del juego, en la medida de lo posible. Pero cuando te sientas para la partida, es un solo movimiento a la vez, ¿no? Porque si no conoces el juego y te sientas allí, por supuesto que es un juego diferente. Conoces el juego. Ahora todo lo que tienes que hacer es estar alerta a lo que está pasando. Para esto no necesitas grandes planes. Bueno, tal vez hayas descubierto cuál es su tendencia natural, cómo juega la otra persona y lo que deberías hacer. Pero sé consciente de ello. No le des demasiada importancia porque el otro puede sorprenderte. Podrías sorprenderte con una jugada brillante o podrías sorprenderte con una jugada estúpida. Ambas suceden, ¿no? Si hace una jugada brillante, ¿cómo contrarrestarla? Deberíamos haberla pensado. Pero si hace una jugada estúpida y te la pierdes, significa que nos volveremos doblemente idiotas. ¿No es así? Hola. Porque siempre esperas que llegue ese movimiento estúpido. Así que no pienses en todas estas cosas. Tan solo presta atención. Eso es todo. La atención humana es de importancia primordial, no el pensamiento humano. La atención humana, si quieres golpear una pelota, si quieres mover esto, lo único que importa es tu atención. ¿Cuán aguda es, no? No importarán los grandes pensamientos y deseos que tengas. Así que nunca intentes ser un campeón, es lo que digo. Simplemente sea un gran jugador de ajedrez. Los demás dirán que eres un campeón. Eso es grandioso. Si otros dicen que eres un campeón, eso es grandioso. Nos gustaría ver eso. Pero si piensas, soy un campeón, un campeón, es tonto. No, hagamos eso.